¡Suscríbete al canal! Un tío me lo he visto volando Joder, no me sale una escopeta, tío ¿Vamos a tocar los huevos desde atrás o qué? Desde cualquier posición No lo sabía Hay gente aquí, ¿eh? ¿Dónde, Mario? Aquí ¿Quién? ¿Quién? ¿Uno muerto? Muerto el otro No me saquea nada Lo robé Le he dado una puta bala de mierda Solo esto Se va, Cocos Se va ¿Tienes botiquín, Cocos? Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vaya, lo iba a extorsionar Eres un careta Se le ha quitado 150 Gente aquí, gente aquí Venid Benito Camela Benito Camela, ¿tú? Benito Camela, ¿tú? 37 ¿Puedo llevar Minis? No Era solo uno Aquí hay más gente, eh Ya, ya, ya Espera Espera, espera, espera Ojo, ojo, Cocos, eh Espérate Vale Bueno, ¿eran los peores jugadores de la historia? Lo eran No No, pero estaban más tocados Que... No voy a dejar la comparación Bueno, 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 bueno Si estuviera aquí su gusto Menos mal que esto lo vamos a ganar Y vamos a tener que subirlo No Ahí va Ey Ey Ey, bro LOL Mario Guapísimo esto Pues mejor Ostia 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 Si, si, si Ese era a su gusto Si Si Ostia Que guapísimo esto, eh Grasticazos Es nuevo GTA Si Por... Ocho años seguidos Y bueno ¿Como? ¿Han sacado ya el nuevo GTA? ¿Por fin? Si, el GTA 9 Han sacado Si A este paso del GTA 5.2 Si Eh... Aquí hay un tío, eh Ah... Es un tío Pero es un muy... Muy malo, eh Ojo, ojo Pelea Pelea de mancos Y me lo quita Y me lo quita Y me lo quita Este... ¿Como? 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 Ah... Los secuaces estos Oye tío, de verdad Tiene una punteria Que es que es increíble esta gente, eh Le he quitado 14 Le he quitado 14 Y lo he matado ¿Hay otro juego? Hay otro ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Los tarros los han puesto ya? ¿Los tarros? ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Lanzalo? 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 ¡Lanzalo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Que sois tontos! ¡Fuego loco! ¿Pero para que lo rompes? ¡Me... ¡Joder! ¡De verdad! ¡Hola! ¡Que guapo! ¡Mira el fuego! ¡En los árboles! ¿Has visto? ¿Mira eso es guay? ¿Es normal? Bueno, que en realidad, en cambio de texto Es en los árboles y ya No sé Ahora tenemos una menos para usar contra la gente Y es que de verdad ¿Cómo es? Gorda de mierda Eh, no ¿Y Munisa? Ah que Munisa se ha ido ¿Munisa? 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 ¿Hola? 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 ¿Lo... ¿Lo mataron? ¿Munisa? Hola Hola No se oye a Muñeza eh No han puesto nada por el grupo tampoco Estara con un arma Me lleva Ojo Se me habia quedado Desconectado el enganche Bien Adios Muñeza Pero se sigue marchando eh Muñeza Pensaba que Estabais sin coña eh Estaba yo En mi casa tambien haciendo un mongolo Que hacéis Ostia me he ido a la mierda Viene la tormenta eh Gente Y tormenta Hay tormenta Dios tiene la mierda esta que me encanta del Lenoman Adios Si esta volando Bueno bueno pero se ha pirado a Wisconsin este men He ido al mapa del viejo Si Toma Acaba de caer el loto ese hombre Oh loto Dios El mejor sitio El mejor sitio de cualquier mapa Eh eh un pavo ahí un pavo ahí ¿Donde? Si en vez de decir ahí Decis donde están Ahí bro ahí Yo sigo ah vale ahora Muerto Y me lo vuelve a quitar Y me lo vuelve a quitar los caretas de mierda Espera Lo iba No 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 se me acaba de petar el ordenador No No ahora no por favor Espera 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 Mira Chavales Es el momento Juego 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 No No amigo Esta tocao chicos Esta en blanco ¡Ey! Le he quitado once Le he quitado cuarenta Le he quitado cuarenta Y yo once Escucha Se le demoniza una vez Ahí va Si 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 este es Mario Jajaja Me has disparado Si si ¿Qué es eso? Pues el de caza legendario Me ha disparado el de gracia Nooooo Me está echando mis escudos Lo deja como calcinao esto mira Ostras Me han disparado otra vez De aquí arriba Asómate jefe Patino Vale Pues nada No te ayuda Ven toma ven Voy a intentar ir a por el eh Y me lo roba Toma Toma El calma No te voy a decir que no No te voy a decir que no Te lo mereces Te lo mereces Eso es para ti Te lo dejo bro Toma Eh a moverse culeros Oh dios La verdad es que estáis avanzando bastante eh Estáis Se lo estoy avanzando yo la verdad He avanzado yo más andando que vosotros con las camas elásticas O sea increíble Shut up bitch Y tengo un jump up eh Si queréis lo pongo Yo lo que quiero son balas Tú lo que quieres es Yo lo que quiero es que te calles tío Ya O sea ¿Cuál eh? O sea encima si ya te da un huevo Huevo ¿Qué más quieres? Está todo el rato pidiendo tío Todo el rato ¿La robo? ¿La robo el puto Mario? ¿Pero yo de qué? Si Yo robo las de la gente Que mato yo Si 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 A ver bro Yo lo pongo en todo el rato de las kills Ya Ya me puedes dar La puta Las putas balas De la kill de antes Mira Mario Cuando apenas salen los ojos Me hablas ¿vale? Cuando aprendes a soltar el virum de plasma me habla Juan Toma Entido? Cuando no tienes el micro en la nariz En la boca bro Que no sabes soltarlo Inútil Es que este juego indie está muy mal hecho Como tú Ojalá Juego gratis Niño indie Jajaja Niño gratis Jajaja Niño hindu Eh, bro Bueno, ¿y qué cosa está ahí quieto? Bueno, 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 bueno El rulas ha sido trombos Eh, Juan, Juan, vete, 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 vete Pero ¿qué hice? Se ha quedado quieto, tío, pasa nada Bajo y agua Toma, agua tienes Mucho agua Mucho agua Toma El tiro a esta temporada le doy un hito tomado Mucho H2O ¿No lo pillas? Es lo que le dio IGN a lo del comentario Ah, del por como el rubi ¿Qué hace? Re fachero, eh, ese tiro, eh Hola Si te quedas quieto, igual, mal, eh Si, gran, si Dale, muévete, por favor Me reviestas la cabeza Hola, se la pela ¿Esto es de cocos? ¿Esto es de cocos? Tiene en eso Tiene los huevos llenos Nada, es que cocos y minicocks Lo de llevar los vehículos, la verdad es que Otro día Ya me das cocos coches, te voy a atropellar Tiene de mierda Perdona Yo me, yo mejor, eh, yo manejo mejor los vehículos Eres una mierda, eh, cocos manejando vehículos Pero eso no es, no es, no es, no es Gente Voy ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí En la lobby Ah, ya esta el cocos matando bots Nah, pero ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Es que es tonto, tío ¿Dónde esta el cocos? Es que le da igual He ido al, al mapa al minecraft Si, si Se ha ido a instalar es la nueva actualización, tío Cuando quieras cocos, eh, estamos jugando en otro juego ¿Y entonces Mario? ¿Han quitado los, los cerdos zombis? Si, les han cambiado la textura y tiene otro nombre ¿El cerdos zombis? Ah, la inconsciencia A mi me gusta el diseño nuevo, eh Hombre Los piglins Si, luego un jabalí de pana Los hoglins, eso es tanto guapo, los jabalíes esos What is low? Maybe, maybe no, hell No more Oh, minis Cambio un arma y me dan 80 logros Hola Mira, Juan Lo que voy a cambiar Es lo que acabo de hacer Está aquí, está aquí el de... El del gancho y están aquí, eh Hay tres personas ahí Están aquí Justo se mueve, perfecto Me encanta este juego Toma Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Juan, ven, quédate quieto Dieck Yo no estoy inventando en nada, eh jodiago Esta aqui el otro, esta aqui abajo Muerto Pero, pero, pero que mierda de gente, en serio Cuatrero Queda uno Otra vez Lo matamos a pico A ver, ven Vale bro, te ha preguntado bien Llevamos 21 kills Hubiera sido genial que te lo hubieras preguntado Me encanta SMB What? Para visto al men Drop it, drop Drop the base Toma Eh gente, aqui ¿Donde? ¿Puedes dejar de decir aqui, por favor? ¿Estas donde? ¿Aquí? ¿Estas nada eh? Mantadlo, mantadlo, que le he quitado de todo Toma Es que creia que llevaba un subfusil Y llevaba el gancho Menudo careta ¿Aquí? 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 ¿Aquí?